La policía local de Móstoles, recomienda medidas de seguridad, para evitar robos durante las vacaciones de verano. Es importante asegurar siempre la puerta de acceso con todas sus cerraduras, aunque tenga prevista una salida momentánea del domicilio, al igual que la puerta de las terrazas y ventanas, así como la puerta del portal. De esta manera asegurará su vivienda y la de sus vecinos. Al abandonar su hogar es conveniente que guarde sus joyas y objetos de valor en lugares adecuados e incluso que prepare una relación detallada de los objetos de valor o incluso una fotografía de los mismos. Si escucha algún ruido extraño o advierte personas que le infundan sospechas en su blog no dude en llamar a la policía local 092 al Cuerpo Nacional de Policía, 091 y al teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid 112. La policía acude a todas las llamadas. En aplicación del Plan Anual de Seguridad Ciudadana, la Policía Local de Móstoles, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, ha hecho públicas diversas recomendaciones para que los vecinos extremen las medidas de seguridad durante este periodo. Estas sugerencias. Estas sugerencias estarán disponibles en la web municipal www.mostoles.dot.es para todos aquellos vecinos que deseen ampliar la información. La mayoría de los robos en piso se producen en ausencia de los moradores, especialmente durante los fines de semana y vacaciones. Para evitarlos conviene no acumular correspondencia en el buzón y encargar su recogida a una persona de confianza. Es importante asegurar siempre la puerta de acceso con todas sus cerraduras, aunque tenga prevista una salida momentánea del domicilio, al igual que la puerta de las terrazas y ventanas, así como la puerta del portal. De esta manera asegurará su vivienda y la de sus vecinos. No comente con personas extrañas sus ausencias o períodos vacacionales, no deje las llaves de su casa en buzones o debajo del felpudo y no dude en cambiar la cerradura en caso de pérdida o sustracción. Al abandonar su hogar es conveniente que guarde sus joyas y objetos de valor en lugares adecuados e incluso que prepare una relación detallada de los objetos de valor o incluso una fotografía de los mismos. Como los trasteros también pueden ser objeto de robo, procure no dejar en ellos nada de valor y si el garaje comunica con las viviendas espere a que el portón se cierre totalmente y no deje las llaves de este ni objetos de valor en el interior de su vehículo. Si escucha algún ruido extraño o advierte personas que le infundan sospechas en su bloque no dude en llamar a la policía local 092 al cuerpo nacional de policía 091 y al teléfono de emergencias de la comunidad de Madrid 112. La policía acude a todas las llamadas. De la misma forma, si observa puertas o ventanas forzadas o indicios de que haya podido producirse un robo, mantenga la calma, no toque nada y avise a la policía, que le indicará los pasos a seguir e iniciará la investigación con personal especializado, que trabajará en su ayuda. Para aquellas personas que no salgan de vacaciones se recomienda avisar a la policía si se observa alguna persona extraña en el portal o merodeando por la calle y si se escuchan ruidos en viviendas desocupadas. Gracias. 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 Gracias.